El promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, se sumó a las críticas por la pelea entre Evander Holyfield y Victor Belfort, que acabó en el primer round con Holyfield noqueado y dejando una imagen lamentable. Evander Holyfield, de 58 años, ex campeón indiscutido de peso pesado, intervino para el combate con una semana de anticipación, pues inicialmente el rival de Belfort sería Oscar de la Hoya, pero se retiró por dar positivo a COVID-19. La Comisión Atlética del Estado de California se negó a sancionar a Holyfield Belfort. La situación obligó a Thriller, que produjo el evento, a trasladarlo a la Florida, donde no hubo contratiempos para aceptar el duelo. Holyfield, que había estado inactivo desde 2011, parecía estar en cámara lenta cuando comenzó la pelea, con Belfort buscando sangre desde el principio. Holyfield casi atraviesa las cuerdas al intentar dar un puñetazo salvaje, mientras que Belfort anotó una caída después de conectar una combinación. Enseguida, el ex luchador de UFC descargó casi 20 tiros sin respuesta, ya que Holyfield simplemente se cubrió y el árbitro intervino sabiamente para detener la pelea en el primer asalto. Her se sorprendió de que Holyfield vs Belfort pudiera avanzar en Florida y dejó clara su posición respecto a este tipo de peleas. El boxeo de YouTube es una cosa, no me importa lo que esté haciendo J-Paul, respeto lo que está haciendo porque uno está trabajando, dos no está peleando contra peleadores basados en el boxeo y tres está promocionando los eventos, es diferente, dijo Her a The Dustin Boxing Show. Holyfield no es un joven YouTuber en un campo de entrenamiento, saliendo y peleando con un tipo de MMA, este es un tipo que no está médicamente apto para pelear. Para la comisión, ¿con quién trabajamos antes en Florida para permitir que esto suceda? Te lo diré ahora mismo, no hay absolutamente ninguna forma de que la junta de control de boxeo británico siquiera considere permitir que esa pelea suceda. Podrían haber hecho seis rondas, lo que vimos en realidad me disgustó, enfatizó Hearn.